Félix, ¿es su comercial más famoso? ¿Cuál ha sido o cuáles han sido? Porque de todos modos su voz se escucha en radio, en televisión, en la internet. No diría que famoso, pero le tengo mucho cariño a una campaña para una compañía de teléfonos celulares que se llamaba Bell South. Le tengo mucho cariño a esa campaña porque yo salía al final de todos los comerciales diciendo Bell South, alguien en quien confiar. Y fue muy bonito porque de tanto hablar así de esa marca, la gente empezó a confiar en mí. Entendí que las propiedades que tú dices de una marca se transfieren a ti. Lo que tú dices habla de ti mismo, no solamente de lo que te mandan a decir porque está escrito en un texto. Y entonces si yo hacía publicidades para marcas que transmitían mensajes bonitos, eso iba a repercutir en mí como persona. Y eso me hizo pensar también que, caramba, y si un día me llaman a hacer un comercial, por ejemplo, para reclutamiento del ejército. Espérate, yo estoy de acuerdo con el reclutamiento del ejército. Una voz acá, como la conciencia, el angelito y el diablito, y una voz te dice, pero te van a pagar. No importa lo que te pidan que digas, te van a pagar. Y el angelito decía, pero hay principios, pero hay cosas que no deberías decir aunque te paguen, aunque te paguen bien. Y cosas que uno debería decir aunque nadie le pague. Hay cosas que hay que decir porque hay que decirlas. No importa que no haya un cliente que esté financiando una producción audiovisual. Hay cosas que hay que hacer como este canal de YouTube porque salen del corazón. No porque alguien las encargó. No porque alguien quiere convencerte a ti de que compres un producto, de que uses una marca de zapatos. Sino porque Otoniel quiere hablar contigo. Y eso para mí es muy valioso. Mucho. Así es. Félix, semestralmente, anualmente, están saliendo muchos comunicadores. Hablemos en el tema específico de locutores, sin hablar de los periodistas, que quizá los periodistas son más. Lo que nosotros conocimos como locutores ya no queda mucho. ¿Qué está pasando precisamente con la proyección de la voz, con la modulación, con la curva melódica? Creo que hay mucha más variedad actualmente. Y parte del reto de un locutor es encontrar su puesto dentro de esa variedad. Su puesto, su personalidad y lo que tiene por ofrecer que no todos somos iguales. Y creo que ahí está el quiz del asunto, el meollo de la situación. Que no somos iguales y que a veces, lo digo por mí, por ejemplo, quizás pasé demasiado tiempo en mi vida queriendo parecerme a otra persona. Queriendo sonar como sonaba a otra persona. Y eso me demoró en saber cómo debía sonar yo. Y en esforzarme por eso, por demostrar que eso que yo puedo hacer también tiene derecho a existir, también tiene derecho a funcionar. De la misma manera que hay películas de comedia, pero también hay películas de drama, pero también hay películas de acción. Pero también hay documentales que te enseñan cosas y hay películas educativas y hay películas totalmente recreativas sin ninguna pretensión. Y uno cuando va a cine o cuando va a poner las películas en su televisor no siempre quiere lo mismo, pues así mismo pasa con lo que tenemos que decir y las voces que vamos a utilizar para decir las cosas. No es lo mismo dar una noticia trágica que dar una noticia feliz. Y esa versatilidad a veces no se nos da tan bien reconocer los instantes apropiados para hablar de una o de otra manera. Muy bien. Félix, aparte de dedicarse a ser la voz institucional, la voz en off de uno de los canales importantes de un medio de comunicación aquí en la ciudad de Bogotá, que ya está para todo el mundo porque está regado por la Internet y está, por supuesto, en las diferentes televisiones. ¿A qué más se dedica? Tengo entendido que tiene unos podcasts muy interesantes que ofrecerle a su público. Hago podcast, que significa que produzco audio para distribuir en Internet. Esos podcasts, el que más quiero se llama El Siglo 21 es hoy y se consigue en el siglo21eshoy.com. Y se trata de una conversación cada día sobre aspectos de tecnología, sobre cómo utilizamos este televisor o este teléfono en el que estás viendo, o esta tableta y cosas así que utilizamos todos los días que son como gadgets, que son jugueticos que nos engoman. Me gusta hablar de eso, hablar y ponerlo en podcast de audio para oír sin necesidad de estar mirando en la pantalla. Por ejemplo, para oír cuando uno monta en bicicleta, cuando uno lava la losa, cuando uno va en el bus y no puede estar con la pantalla todo el tiempo allí porque se le gasta la batería o se le gastan los datos con podcast que es más económico, digamos. Muy bien, Félix, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones a través de YouTube para informarle a nuestros amables seguidores, a los cibernautas, que talentos tenemos en Colombia. Y Félix es uno de ellos. Poco lo ven en la televisión, pero es una gran voz que retumba por todo lado, en la radio y en la televisión. Félix, un abrazo. Es verdad, la gente no me cree que trabajo en televisión porque piensan que soy muy feo. Y doy la voz de aliento. Los feos también podemos trabajar en la televisión. Ese Félix Riaños con nosotros aquí, por supuesto, en el canal de YouTube de OZ Producciones. Con la cámara de Óscar Ivana, Jacomo o Toniel Zapata Murillo. Felicidades. Felicidades.